En el 2015, o sea, hace casi seis años, ¿cómo es posible esto, verdad? Ya le ganó a Nostradamus. Porque en el 2015 se lanzó como profeta y hace seis años dijo Bill Gates, ahí están todos los videos, que iba a venir un coronavirus, que iba a venir una pandemia en el mundo. O sea, por el amor de Dios, tenemos que estar ciegos para no darnos cuenta de que este hombre, verdad, se encuentra detrás de todas estas cosas y los intereses económicos. Y cómo personas como él, que ya son multibillonarios, ya no quieren, o sea, el dinero ya no les interesa tanto, les interesa el control, el poder sobre los demás seres humanos. Y es lo que le ha pasado a todos los Césares, estamos hablando de Carlomagno, Napoleón Bonaparte, Mussolini, Hitler, todos. El ser humano trae, ¿verdad?, de una forma satánica en su corazón, cuando le abre la puerta a los poderes del mal, el controlar a los demás. Entonces, esto es realmente lo que Satanás ha anhelado. Fue lo que le dijo a Cristo en Mateo 4, incateo, adórame, y todos los reinos del mundo yo te los ofrezco. Buscan adoración, buscan exalzarse, autoexaltamiento. Entonces, Bill Gates es un hombre, verdad, es un psicópata, es una persona, es un psicópata, sociópata, paranoico, esquizofrénico, etcétera, etcétera. Y todos los adjetivos que le podamos dar de enfermedades mentales, las tiene esta persona. Y él está completamente enseguecido en el control de la humanidad con su dinero. Para esto, él necesita los medios de comunicación, los cuales se han unido a él, se han unido a todos los grandes capitales del mundo. Y de esta manera, ellos han podido hacer y dictaminar los protocolos en los cuales hemos estado como esclavos obedeciendo. Ya casi vamos para dos años. Y este hombre tiene ese propósito. Entonces, no creo, verdad, que él vaya a terminar de una manera muy agradable. Dios está al control de todas las cosas. Todo esto, la pandemia se ha dividido no solamente para algo negativo para el mundo, pero para nosotros, las crisis son oportunidades de nosotros de crecer. Esta pandemia y todas las crisis que haya es una oportunidad de la iglesia, es una prueba. Dios nos mete al fuego y nos metió al fuego y estamos todavía en el fuego con esta cosa de la pandemia para ver realmente y probar los corazones. Y nos hemos dado cuenta cuántas iglesias ya no han vuelto a abrir las puertas, cuántos pastores se han retirado, que se decían pastores, etcétera, etcétera. Y ha sido una prueba de fuego para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que limpiar la iglesia. Dios tiene que purificar, tiene que barrer y sacar tanta cochinada que se ha metido a las iglesias para que los que permanezcan y sigan a Cristo, a pesar de todo lo que ha pasado, puedan realmente tener la seguridad de que pertenecen al verdadero pueblo que sigue a Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.